En esta explicación lo que quiero tratar de puntualizar es el mecanismo de encapsulamiento o desencapsulamiento de los mensajes protocolares de las protocol data units y el mecanismo de forwarding. Por ejemplo, si en una capa superior tenemos una PDU como esta, la entidad de esa capa se la entrega a través de la entidad de servicio a una capa inferior, la cual a su vez la encapsula en su propia PDU y entrega esta PDU en su payload, la PDU de la capa de arriba a la capa de abajo, la cual a su vez vuelve a encapsular la PDU que le entrega la capa de arriba en su propia PDU, hasta que finalmente cuando llegamos a la capa más baja, que es la que tiene la vinculación física con el sistema vecino, le entrega esa PDU a su entidad par del otro lado. Entonces la entidad par lo que hace es desencapsula, desencapsula por ejemplo el payload de la capa correspondiente, la desencapsula y lo que hace es la vuelve a encapsular, pero en una nueva PDU de capa más baja, por ejemplo de capa típicamente de enlace de datos, la cual a su vez la entidad digamos de capa más baja se la entrega a su par del otro lado y así de esta manera vamos haciendo encaminar los datos de un extremo al otro de la red, hasta que finalmente entonces llegan esos datos al sistema extremo del otro lado y acá entonces empezamos a tener todo el proceso de desencapsulado. En ese proceso desencapsulado en ese proceso desencapsulado la capa más baja le entrega los datos a la de arriba y finalmente los datos de la capa más alta llegan a la entidad superior que es la que finalmente utiliza esos datos. Entonces como vemos hay todo un proceso de encapsulado de PDUs, envío, entrega de los datos a través de los vínculos físicos, recepción en los sistemas intermediarios, desencapsulado y vuelta a encapsular en un proceso de forwarding que dependiendo de en qué capa se realiza indica que será un mecanismo de forwarding de tipo repeating o bridging, switching o routing o algunas veces proxy y de esa manera entonces los datos van siendo encaminados por toda la red hasta que finalmente llegan a destino. Entonces de esta manera vimos de una manera más esquemática cómo funciona el mecanismo este de encapsulado o desencapsulado de datos de mensajes protocolares y el mecanismo de forwarding en los sistemas intermediarios.